En Noticias del Tiempo presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. El Servicio de Parques Nacionales realizará dos quemas a propósito hoy cerca de Willow Beach y por la carretera de acceso a Jumbo Wash. Esta actividad tiene como objetivo eliminar el material combustible peligroso generado y amontonado. Protegerán estructuras, infraestructura y recursos naturales en el área circundante. No se esperan cierres. El clima hoy marca el día soleado con vientos y la máxima en los mediados 80. A partir de mañana se pronostica en los 70, inclusive desde el jueves baja en los 60.